Devocional John MacArthur, 9 de junio. La sumisión de la esposa. 1 Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La amonestación a las esposas en Efesios 5 es sencilla, con tan sólo tres versículos, del 22 al 24. Observe que Pablo empezó y terminó esta sección especificando a quién las esposas debían someterse, a sus maridos. Las mujeres, como grupo, no se hacen siervas de los hombres en general, y los hombres no son automáticamente elevados a una clase dominante sobre todas las mujeres. Pero las escrituras llaman a cada mujer en particular a someterse al liderazgo de su propio esposo. El mandato es general y sin excepciones. No se limita a las esposas cuyos maridos están cumpliendo con sus funciones. Es categórico e incondicional. Esposas. Cualquier persona que se ajusta a esa clasificación está obligada a obedecer el mandato de este versículo, sometiéndose a su propio marido. Observe también que la palabra sujetarse no es lo mismo que la palabra obedecer. Lo que pide es una activa, deliberada, amorosa e inteligente devoción a las nobles aspiraciones y ambiciones del marido. No exige un ciego, adulador y servil doblegarse a todo capricho. Una mujer no es una niña ni una esclava, a la espera de su marido, mientras él se sienta en un sillón y emite mandatos. ¿Cómo logra que la sumisión sea un rasgo positivo en su hogar? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.